Bienvenidos a nuestro canal, Fútbol Alolapagol Hey, que tal mis cracks, bienvenidos a un nuevo video Gary Medel quería salir a matar a Perú y mira lo que dice ahora Gary Medel es el actual defensor de la selección chilena que está en boca de todos los peruanos debido a los encontronazos que tuvo con Marcos López y Alexander Callens el defensa del Bolonia se vio totalmente superado por la ofensiva peruana y no tuvo más opción que provocar a algunos seleccionados por suerte los peruanos no cayeron en la provocación y se concentraron en lo suyo que es ganar previo al encuentro el zaguero sureño sostuvo que a Perú tenían que venirlo a matar en el nacional a Perú debemos ir a atacar por todos lados y meterles presión va a ser un encuentro muy duro y por lo mismo debemos ir a matar pues es el partido más importante que tenemos sostuvo en su llegada a Chile sin embargo todas esas palabras quedaron atrás luego del baile que le metió la selección a Chile pues señaló que la blanquirroja dejó en un momento malo a la roja no sé si pedir disculpas o eso pero estamos pasando por un momento malo la situación no es la mejor o la que más queremos dijo el pitbull medel después del encuentro contra Perú cada vez quedamos más lejos de luchar por el objetivo pero la fe es lo último que se pierde vamos a luchar hasta el último momento y esperemos que en estos dos partidos saquemos 6 puntos agregó el cuestionado central mientras antes quería venir a matar ahora se va triste con la derrota y muy bien mis cracks hasta aquí el video de hoy esperamos que les haya gustado y si es así no olvides dejar tu buen like y suscribirte a este canal subimos contenido interesante todos los días y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 Gracias.